Hoy propuse también al seno del subcomité solicitar de nueva cuenta la presencia del gobernador electo para las próximas semanas y entregarle un documento en el caso de aquí de la comarca lagunera de todos los pendientes que se tendrían o de los principales eventos que tendríamos de aquí al mes de enero para que pueda Manolo estar bien enterado y dar seguimiento a lo que no se detenga nada en el caso de nuestras políticas públicas o que tiene que ver el gobierno del estado y se pueda ir teniendo la previsión correspondiente para poder enfrentar muchos de los temas que te salen a la entrega o al mes de diciembre. Diciembre y enero luego son complicados para el nuevo gobierno y bajo esa experiencia hoy les solicité que trabajaran en esa reunión para en las próximas semanas de nueva cuenta invitamos al gobernador electo y pueda él ya tener a detalle algunos eventos que habrán de ocurrir en las próximas semanas, en los próximos meses, primero para conocimiento y segundo para previsión de recursos y sobre todo de estrategias conjuntas que se puedan llevar a cabo. Una de las cosas que expondría que puede ser parte de mi preocupación es el tema de seguridad. El tema de seguridad diariamente cuesta y debe haber recursos y fluidez en los mismos para que los operativos se den día a día en cada región del estado y todo lo que ellos necesitan para movilizarse al igual que la reparación de unidades o la previsión de reparación de unidades, el servicio, el mantenimiento de las mismas, sobre todo de las tácticas. Eso sería una de las cuestiones que a mí me preocuparía, que no se detenga absolutamente un solo día los operativos del gobierno del estado en las cinco regiones. suele suceder que a la llegada se detiene el flujo de recursos y en ese sentido no puedes dejar un solo día a los elementos que tenemos en nuestras colindancias con las distintas partes de, perdón, con los distintos estados con los que colinda Coahuila. Y esa sería una de mis preocupaciones y sobre todo el flujo necesario de operación no tendría por qué detenerse si hay una buena coordinación y una buena comunicación. Y en ese sentido el también que Manolo en los próximos meses designe ya quiénes serán los funcionarios que lo habrán de acompañar en el próximo gobierno, poderles ir entregando dependencia por dependencia por dependencia. En el tema de obra pública no me preocupa tanto, la verdad es que está muy claro, no hay, incluso yo resolví muchas cosas, por ejemplo el hospital oncológico, el materno infantil, ya está en funciones, ya está ahorita en operación. La presidencia municipal de Madero que es una obra que venía del seccionario anterior también la voy a entregar, es decir, varias obras que han estado suspendidas, hoy las vamos a entregar, no me preocupa tanto ello, sino que también para los proyectos de 2024 pueda trabajar yo con el equipo de Manolo Jiménez en el caso del presupuesto de egresos que requiera la próxima administración para que ellos puedan cumplir los compromisos. Y estoy haciendo, hazte cuenta que traigo el manual, traigo el librito de todo lo que me pasó a mí, que no le suceda al próximo gobierno. Lo mío fue complicado porque estuve en litigio muchos meses y estuve ocupado en la defensa de la elección, del proceso electoral que vivimos aquí en todo y acá en mi elección. Y entonces, pues todo ello, ahorita que estamos muy a tiempo, creo que la ciudadanía merece que las políticas públicas que deben continuar o que en definición van a continuar, parte del buen gobierno, no sufran absolutamente ningún impedimento, sobre todo de recursos y de materiales, de herramientas disponibles que se requieren para la operación en cada una de las áreas y que se pueda tener, sobre todo en materia de de protección civil.